Antes de escribir mi monólogo, quería agradecer aquí a todos los profesionales porque yo no estoy en recuperación, yo estoy recuperada. A ver, así es. Cada vez que sale el sol a la mañana, es tan celestial la luz infinita que derrama, sacando la oscuridad de la noche para que vuelva otro amanecer sin reproche. Hay que darse cuenta, no hay percepción de luz sin que la oscuridad se sienta, pero cuando sale el sol, Dios nos recuerda que la oscuridad que nos atropa es el descanso que nos da la encomienda de apreciar el amor, el amor infinito que nos despierta. Al salir nuevamente del sol, nos deja ver lo importante que escribir cada instante, un día a la vez, porque la vida no tiene sentido sino el que tú le des.